Vamos a hacer el drink del signo optimista, humorado, pero también un poco exagerado. Este es el drink de Sagitario, con la flecha de decoración. Empezamos directo en el vaso. Elegí uno alto que va a quedar bien bacán. Le vamos a colocar pedacitos de pitaya, prácticamente un tercio del vaso. Le colocamos una cuchara de azúcar, maceramos y le vamos a exprimir medio limón. Completamos con hielo. Ahora, una dosis de vodka. Revolvemos muy bien. Mientras tanto, en el mixing glass, con el Powerade azul y el sirope de Curacao Blue, esto es bien simple, mis amigos. Llenamos de hielo el mixing glass, le colocamos dos dosis de Powerade azul, media dosis de sirope de Curacao Blue y media dosis de vodka. Lo revolvemos para luego servirlo por encima del drink. Finalizamos con una pajita de papel y un cuarto de rodaja de naranja con el palito. Bien discreto y aventurero. Igualitos a los Sagitarianos. Y si tomas, no manejes. ¡Niam, niam, niam!